Regresa a la casa del pan. La palabra de Dios habla de una historia hermosa que podemos encontrar en el libro de Ruth. Tiene que ver con la historia de Noemí, donde dice en el capítulo 1, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ellos venían desde Belén, donde se habían ido por causa del hambre, la situación de aquel entonces. Se fueron a tierras de Moab, al extranjero, donde vivieron, perdió su esposo, sus hijos, lo perdió todo. Pero un día decidió regresar porque Dios había visitado a su pueblo.